Bueno, niños y niñas, la cámara se ha activado sola, se ve que hay un fantasma aquí. Pero bueno, hoy vamos a hacer la review de Godzilla Minus One. La primera película que vemos en el cine en subtítulos. Sí. Vaya. Y no una película tipo que veas una película en inglés subtitulada, no, una película en japonés subtitulada, ¿sabes? Pero bueno, hoy vamos a hacer la review de Godzilla Minus One, que yo me pensaba que era una secuela de Shin Godzilla, y así lo parecía, así me gusta por los postres y demás. El diseño es diferente, la meditación es diferente, la época es diferente. Vamos a ver. A ver, no me he visto ningún trailer ni nada antes de ver esta peli. Pero bueno, a ver, en mi opinión, esta es la mejor película que han hecho los japoneses de Godzilla. Y la mejor película que hay de Godzilla en general. Porque a diferencia de las del Monsterverse, desarrolla mucho más a lo que es la trama en sí, a lo que es los personajes, le da una trama mucho más profunda, un desarrollo de personajes mucho mejor, porque la verdad, de todas las películas que han habido de Godzilla, del Monsterverse, han sido todos prácticamente protagonistas de relleno, ¿no? Lo típico de, metes a un protagonista, ¿no? Porque tiene que haber un protagonista para rellenar la película, ¿no? Pero estos no. Estos son protagonistas enfrentándose contra un monstruo. Tipo, como eran, por ejemplo, los protagonistas de King Kong de 2005 enfrentándose contra King Kong, pues lo mismo. Me ha parecido la película más, pues eso, mejor hecha, a pesar de que no es ni de lejos la que más presupuesto tiene. Pero, esta película sí que demuestra dos cosas. La primera, que no hace falta tener un presupuesto enorme para hacer una buena película. Y la segunda, que sí que es posible hacer una buena película de monstruos. Que esto es un tema que me acuerdo que estuvimos hablando, tanto cuando pudimos a ver Godzilla vs. Kong, como cuando vimos después Monster Hunter. Y es que... Pero esto también. No es que lo haya demostrado esta película. Porque lo empieza demostrando, por ejemplo, King Kong de 1933 y Godzilla de 1954. A eso voy. A eso voy. Quitando las originales, ¿vale? De películas más actuales... Vamos, secuelas o reboots de monstruos, ¿vale? ¿Eh? Que se pueden hacer buenas secuelas o reboots de las películas de monstruos. No, digamos secuelas o reboots. Aunque también solo demostró Kong de 2005. Exactamente, lo que voy. Que no solo secuelas o reboots, sino películas de monstruos en general, ¿vale? En su momento, cuando fuimos a ver estas dos películas que he mencionado, os dije, y me acuerdo, aunque hayan pasado ya como dos años, que sí que es posible hacer una buena película de monstruos, que no sea solo sacar al monstruo para matarlo, o para dispararle misiles, o para enfrentarlo contra X monstruo, ¿vale? Porque en el cine de monstruos también se pueden hacer muy buenas películas, como fue en su momento King Kong de 2005, que me acuerdo que os puse el ejemplo por entonces. Y para mí, esta película es para Godzilla, lo que King Kong de 2005 es para King Kong. O sea, un remake muy bien hecho. Sí, 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 de la antigua, ¿no? Un remake con más o menos una nueva versión de la antigua. Exactamente, muy bien hecho, con unos personajes muy bien desarrollados, una trama muy bien desarrollada, y con, vaya, ambos monstruos muriendo al final, ¿no? Tanto King Kong en su película como Godzilla en esta. Aunque, bueno, ya sabéis si habéis visto la escena final, como acaba todo, ¿no? Que tiene pinta de que va a volver. Claro, claro, claro. Y no sabéis, ¿no has visto la escena final? Sí, Godzilla se pone de la cama y dice, yo siempre vuelvo. Ah, claro. Yo siempre vuelvo. Claro, claro. Pero sí, diría que este es el remake más fiel a la historia original de Godzilla. Yo tengo que decir que la película original no la he visto, lo que sí que leí en su momento, una historieta que era como una especie de adaptación del, no sé si era de un libro o de una novela, en fin. Y me ha recordado mucho a esa historieta, ¿no? Que estaba inspirada en la historia original. Pero lo dicho, la verdad es que para ser película japonesa, que no es de Hollywood, y película, pues, que no tiene un CGI de la hostia, ¿no? Tipo Disney. Bueno, Disney ya no se puede comparar mucho con Disney, porque lo dices que últimamente solía serlo, sí. Solía serlo, solía serlo. El mundo ya no es lo que era, Charles. Pero bueno, que en fin, que es, en mi opinión, la adaptación de Godzilla. Esta película ha logrado todo lo que sin Godzilla no logró, que sin Godzilla se quedó en simplemente más, en simplemente que una película de monstruos más, ¿no? que pretendía ser la versión más actualizada, o sea, de los japoneses, ¿no? Un apli, creo que era de 2016, sí. Y les quedó una película de Kaijus. Y esta ha sido una película de monstruos, desarrollada, bien hecha, o sea, centrada en la trama, en un monstruo, pero con su subtrama, con el desarrollo de cada personaje, con el buen desarrollo tanto del protagonista como de su grupo de compañeros, como de la que luego su compañera, bueno, barra novia, barra futura esposa, como de la que es su hija adoptiva, que hasta la niña actúa bien, de las cosas como son, pues oye, ha estado súper bien, y más para no ser de Hollywood, ¿no? Que ha superado a las de Hollywood con creces. Ahora te dejo a ti que comentes tú la película. Esta review ha sido al revés. Aquí he empezado yo comentando la review. Que bueno, ahora cuando termines, discutiremos el tema de lo del tamaño, porque es algo que nos ha rayado un poquito, pero bueno. Vale, a ver, es muy buena, es muy buena. El nivel de... El equilibrio entre el monstruo de la sección y nivel de complejidad, trama y drama, con protagonistas, está muy bien. No se llega a hacer pesado en ningún momento, ni largo, la parte de la trama de la mujer, la hija adoptiva, tal, los amigos en el barco, no se hace pesado en ningún momento. Muy bien ambientado, esto se me ha olvidado decir, en el tema de la posguerra, ¿vale? Han sabido reflejar muy bien el tema de cómo estaba el país por entonces, de cómo estaba la gente por entonces, ¿no? Muy bien ambientado todo y sobre todo el tema de cuando profusionizan, sobre todo en los personajes, que se plantean si quieren ir a pelear o no, cuando están todos ahí en la sala. En fin, cuando empiezan a contar el plan, pues ahí yo creo que esa parte es fundamental de la película porque le mete ese desarrollo que tú dices, coño, esto, esto es lo que le falta a prácticamente todas las películas de monstruos. Este trasfondo, el por qué estos personajes quieren hacer esto, el por qué estos no quieren, el por qué más de uno se lo está pensando, en fin, que la mayoría de películas de monstruos es, sí, tengo un plan, ok, coge los tanques, coge los aviones, coge los barcos, vamos todos ahí a darnos de misiladas y no sé qué mierdas. Eso es el error que comete en toda la... La idea de un... A ver, estamos hablando de Godzilla, no estamos hablando de una película de monstruos cualquiera ni de un monstruo cualquiera, es Godzilla, y eso aplicará con eso. Claro, claro, y lo que te estoy diciendo es que la mayoría de películas de Godzilla pasan, por ejemplo, todas las del Monsterverse acaban así, en plan, vamos a reventar a Godzilla con esto y no. Pero lo que estamos hablando, pero últimamente ya no, pero lo que estamos hablando es que Godzilla no es un monstruo cualquiera, es el monstruo. No fue el primero, pero es el rey de los monstruos por algo. Claro, es lo que estoy diciendo. Bueno, realmente el rey de los monstruos sería King Kong por ser más anterior, ¿no? Es el primero, sí, pero Godzilla es icónico, poderoso, de los más antiguos, es el rey de los monstruos. Sí, bueno. Y hay otros más, nada, nosotros creímos en Dinópolis. ¿Cuál? Redosaurus, Gorgos, creo que alguno de esos es más antiguo que Godzilla, pero... Sí, bueno, pero a ver, no son del mismo tamaño y comparables, ¿no? Claro, claro, no, no, Bueno, el tema, que se me va el hilo, que en las películas del Monsterverse, por ejemplo, no se desarrolla tanto una trama paralela, o subtrama, o como queréis llamarla, más enfocada al desarrollo de personajes, al desarrollo en sí de esos tiempos, ¿no? A ti, por ejemplo, en Godzilla 2014, te pueden decir que es en 2014, pero como si te dicen que es en 2004 o 2024, ¿sabes? Es en plan, bueno, pues vale, qué relevancia tiene aquí que sea 2014, ¿no? Pasa lo mismo con el resto del Monsterverse, que a pesar de que siguen, entre comillas, la línea actual, ¿no? O sea, la línea de tiempo actual, en plan, si ahora se tenga una película del Monsterverse, pues será 2024, que es en la próxima, ¿no? Pues será 2024 dentro de la peli. Pues eso, que en ese aspecto, no se da tanta importancia al tema del tiempo en el que está ubicado, ni nada, en todas las películas, prácticamente todas las de Godzilla, de Estados Unidos, ¿no? Mientras que en esta sí, y no solo se da importancia, sino que se desarrolla muy bien, se ambienta muy bien, tanto lo que es el ambiente en sí, como los personajes, ¿no? Y esto es algo que habían fallado, tanto las de 2014, como la de los 90, de la que ya no se acuerda nadie, y el resto que han venido después, prácticamente. Vale, ahora creo que lo que estás diciendo. ¿Por qué ambientarle a esta película la posguerra de la Segunda Guerra Mundial? ¿Por qué Godzilla surge de la Segunda Guerra Mundial? ¿Godzilla? ¿Qué es Godzilla? Godzilla es una representación monstruosa del terror de la guerra nuclear, donde los años que siguen a la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, los ataques nucleares sobre Japón. En realidad es un concepto muy simple, para reflejar ese terror a la guerra nuclear, Godzilla en sí es la personificación de una guerra nuclear. Además se hace referencia a esto cuando el propio protagonista tiene pesadillas con Godzilla, o sea, aquí está haciendo básicamente una alusión a que Godzilla es una versión monstruo, monstruificación, o como le queráis llamar, de las pesadillas en sí, o sea, del miedo de los japoneses a las bombas nucleares. De hecho, por eso Godzilla, durante la película, no lanza el aliento atómico como el de 2014, que es literalmente una bomba, no es tipo un Kamehameha, como hace el de 2014, no, aquí es literalmente una bomba, en plan, lo lanza lejos y, pues, pena, ¿no? Y lo que he estado diciendo es que el real del confinio es un concepto muy simple, es una personalización de la guerra nuclear y del terror de la guerra nuclear en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, y en realidad es un concepto muy simple, es una mezcla perfecta entre un dinosaurio, lo que se pensaba que era un dinosaurio de los años 50, y un dragón. Un dragón tirando al occidental, lanzando fuego. Entonces, es muy simple eso, también es un, también es el terror del mar, también es el terror del mar, porque los japoneses a la Segunda Guerra Mundial estuvieron muy metidos en lo del mar, las minas, que también sale aquí. Para los japoneses en gran medida la guerra vería del mar, por eso Godzilla es un monstruo que se suje del mar, aparte de que es donde se suje lo desconocido. Es un concepto muy simple, pero es un concepto muy importante que a los japoneses le tiren mucho precio y les gusta mucho. Por eso cuando una película de Godzilla está hecha a Japón se nota. Incluso sin Godzilla, que no es la mejor, no está nada mal, pero incluso donde no es la mejor, se nota, porque le dan un, sin Godzilla, le da un vuelco al concepto de Godzilla y lo presenta como un ser que va transformándose, que va evolucionando como un Pokémon. Y llega a lo que pensamos que es la forma final y ese es el de Godzilla que conocemos. Y luego parece que sí, pero, aunque luego parece que sí, pero, pero tuvieron esa idea, esa es la única versión de Godzilla que va evolucionando de esa manera. Que yo recuerdo, sí. De esa manera, sí, a ver, salía la de los 90, el Godzilla teniendo hijos y salían los mini-Godzillas, esos que parecían como raptores, aberraciones, pero sí. Por eso, cuando los japoneses hacen la película de Godzilla se nota porque le dan un vuelco. Cuando lo hizo Estados Unidos en el 97, creo, 98, 97, 98, sí. Cuando lo hizo Estados Unidos en el 98, mucha gente odia esa película, yo no la odio. Me gusta esa versión de Godzilla. Yo fue... Pero es una versión de Godzilla muy teropodizada. No, muy... Es mucho más dinosaurio que monstruo. Porque son los años 90, veníamos Jurassic Park y ese final con los mini-Godzillas tipo raptores, totalmente. Veníamos Jurassic Park. Pero teniendo en cuenta una cosa también. A ver, yo esta fue la primera película que vi, la de los 90, la vi cuando era un crío que tenía 6-7 años. Y... A ver, me gustó bastante en su momento, en su momento, a día de hoy, claro, la he visto finalmente, pues... A ver, no es mala película, pero tampoco es nada de otro mundo. Es disfrutable, ¿no? Pero sí que hay que destacar una cosa y es que las películas que hace Estados Unidos, sobre todo en esa, se nota mucho que las hace Estados Unidos. ¿Por qué? Porque te meten al típico monstruo que va por las calles de Estados Unidos atravesando edificios, siendo disparado por el 50.000 helicópteros y no sé cuántos cazas. Muy Estados Unidos. Para que luego los estadounidenses salgan ahí con la banderita de Estados Unidos, ¿no? Es así. En cambio, cuando lo hacen los japoneses, sí que se nota más la esencia del auténtico Godzilla, ¿no? Sobre todo en esta película, fíjate que, la de Shin Godzilla, estaba hecha por japonés, pero en cierta medida tenía un toque también de la de Estados Unidos. un punto importante, que es en la de lo que llaman la de Zila, la de 98, es... Realmente se llama Godzilla, pero sí. La llaman Zila, vale, en realidad, es seguramente el Godzilla más realista que hay. La posición es más... es una forma más tipo. Es seguramente si fuéramos a Bruce Averrao, ¿eh? Es una forma más tipo Terópodo y no lanza aliento tónico. ¿No lanzaba fuego o algo así? Que bueno. Yo creo que lanzaba fuego, ¿eh? Aliento tónico como tal no lanzaba fuego. Ah, no ha jugado si lanzaba fuego o algo. Entonces, yo creo que... Entonces... Hace mucho que no ve esa peli. Entonces, ese es el más realista con diferencia, con bastante diferencial. El segundo más realista dentro de ser un monstruo como lo es, claro, sería Shin Godzilla. Sí, esas transformaciones... Ah, bueno, le da un sentido de ser biológico. Le da un sentido de ser biológico que va mutando, va... Ah, vaya. transformándose como una crisálida, por ejemplo. Sí, sí. Sí, sí, vaya. O sea, eso es más biosimil que se regenere desde el cerebro, por ejemplo, como se ha visto aquí en Minus One. Claro. Eso no tiene mucho sentido realista, biológico. No tiene que tenerlo, pero hay unos que son más realistas y otros que menos. Luego está el del Monsterverse, que tampoco es que tenga nada realmente inverosímil, pero que lo lance desde la estratosfera y no se rompa de las espinas del lomo es un tanto inverosímil. Es verdad. Entonces... A ver, teniendo en cuenta que es también un bicharraco que podría resistir una bomba nuclear. a ver, se tira muy bien, ¿no? A ver, si puestos a cuestionarse cosas, nos podemos cuestionar qué en la evolución puede haber surgido la existencia de un bicharraco que resista una bomba nuclear. Es por su adaptación en sí a la radiación nuclear, que es realmente lo que le hace más fuerte. Por eso una bomba nuclear no lo mata sino que lo hace más fuerte. Porque iba a adaptarse a sobrevivir así una y de qué se alimenta dos postos a plantas. Es un caillu. No tienes que buscarle en el sentido biológico porque es un caillu. Tú lo buscabas en la ESO. ¿Ah, sí? Sí, en el primero de la ESO. ¿En el primero de la ESO? Sí, sí, sí. Ha pasado ya como 10 años de ESO. Me estás contando. ¿Me acuerdo yo? Sí. Bueno, en fin. Deberías. Pues yo no. El tema... Iba a comentar algo y se me ha ido el hilo. Ah, sí. Sí. En Shin Godzilla me quejé de que el monstruo se veía muy pepote. Que aquí se ve también pepote. Se ve pepote, pero no tanto. No, no, no. Mejor, mejor. Se ve mejor. Se ve mejor, menos pepote. Sí. Es más, cuando estaba ahí saliendo del agua persiguiendo al barco y demás, eso lo he visto un poco escena tiburón, No es por nada. He visto un poco tiburón. Totalmente. Totalmente. Eso ha sido muy tiburón y encima con un barquito muy parecido, no es por nada. Sí, sí. De madera, la madre que lo esparió. Pero bueno, a ver, me gusta en parte que se note pepote. Sí, eso, en gran parte está hecho a bosta para referenciar y reflejar la antigua, que era un pepote literal. Claro. No, no también eso, pero también el hecho de que las películas japonesas más que con CGI se suelen hacer con pepotes. Claro. Tienden más hacia los efectos prácticos. Es que realmente el CGI es más exclusivamente de Hollywood que otra cosa, porque tanto productores de aquí de España como de otros países suelen usar más los efectos prácticos. Sí. Porque el CGI es caro. A ver, esto realmente no sé si es combinación del CGI con pepote y si me dices... Yo creo que es todo CGI. En 5 ocila juega casi todo CGI. Sí, pero bueno, se nota pepote. Igual. El presupuesto no es muy alto. O sea, tampoco os pedáis que haga... A ver, en cuanto a diseño, creo que todos estamos de acuerdo que el mejor diseñado es el del Monster Race. Es el que tiene el diseño más poquito, ¿no? Pero aún así... Pero este te ha hecho una aposta para reflejar el diseño del A54. Claro, la forma de la cabeza es muy parecida al del A54. Sí. Aunque no cuadra el tamaño. O sea, yo he estado mirando en artículos y ponía que literalmente eran 300 metros. O sea... Eso lo veo una exageración. Vamos a ver, un avión pequeño le cabe en la boca. Sí, sí. No, sí, además que se nota muy rechoncho. O sea, se nota muy rechoncho. Y más cuando en la escena esa que está en el... en la especie de... joder, en las montañas y pisa unas casas, no se ve como que sean 300 metros. Y cuando coge el tren no hay... No se... Echaría... No son 300 metros, ¿eh? Entre 50 y 100. Sí, sí, sí. Yo diría... 50 y 100. Sí, 50 y 100. Es más, te diría que la altura sería más bajito que el del MonsterVerse. El MonsterVerse son 120, así que... 120? Sí. Yo creo que en 110... A ver, oficialmente son 120. Luego lo ves en la escena con Kong e incluso parece que Kong sea un poco más alto. Sí, verdad. Sí, no cuadra mucho esas cosas porque en teoría pongo más bajo. Puestos a eso, vamos a ver, Godzilla y Monstruos en general nunca se caracterizan por ser coherentes en el tamaño. Vamos a ver. Pero tienes que mantener una escala, ¿no? Claro, pero muchas veces no se mantiene ni dentro de la misma película. En la de... Creo que en la de 2014 Godzilla sale nadando al lado de unos destructores y se ve que Godzilla es por lo menos el doble de grande con los destructores y luego Godzilla vs. Kong que están los dos encima de un destructor. Vamos a ver. Digo su nombre, destructores. Pero bueno. No me he ido el hilo con esto que estábamos comentando. En cuanto al tamaño, sí que da la sensación de ser más bajito. Yo no creo que realmente viene a 300 metros. Pero sí da la sensación de ser más anchote. En la mejor suena con las patas que le han hecho patas de Tingo Saulo. Y te das cuenta que le han hecho patas de Tingo Saulo. Esa es la primera vez desde el 98 que lo hacen así ya. La primera vez, sí. Sí, porque, a ver, realmente el Shin Godzilla tenía realmente prácticamente el diseño del de 2014 pero como si le hubiesen metido 50.000 tubos de radiación encima. Era como un diseño aberración del de 2014. O sea, lo que sería el molde en sí sería el mismo porque las patas, el cuerpo en sí es todo prácticamente igual. O sea, digo el de Shin Godzilla al 2014. Pero exageraron más lo que son los rasgos y parecía como más deformado. Este no. Este lo han hecho más rechonchote, las patas más anchas también, patas de dinosaurio. En cuanto a la cabeza sí que se parece más al de Shin Godzilla, ¿no? En la cabeza se parece al de 54. Por cierto, es curioso que este cuando va a lanzar el rayo se pone azul también, vaya casualidad, eso sí, una referencia total. Sí, sí, sí. Pero este saca las espinas hacia afuera, no entiendo por qué. Sí, pues una característica nueva. Sí, vaya, vaya. Y no queda mal, ¿eh? No queda mal. Por cierto, mola un montón cuando dispara, ¿eh? Sí, sí, sí. Una cosa, los disparos de este en epicidad vamos, se violan a todos los demás, ¿eh? El Demostra es muy épico, pero en comparación a este, este es como la estrella de la muerte que me jodas. Es una estrella de la muerte grande. Me he cagado con la puta. Es más, yo creo que se podría hacer un edit de este disparado y justo después destruyéndose Scarifer. Pero bueno, no sé, me dices que es este, así mirando todos, en plan, las tengas cuando están todos ahí al final, que está disparando y luego ves el rayito ahí petando Scarif y yo creo que, en fin, The Rock One. Pues en fin, gente, así por comentar. ¿Quieres comentar algo más antes de comentar el final? Sí, dos cosas que no me han convencido. Al principio muy bien, pero dos cosas que no me han convencido. El final, que la mujer sobreviva. Iba a comentar eso. Vale, yo dos cosas, a ver, en parte pensaba que el protagonista necesitaba morir. Pero realmente no, porque eso le da al compañero de la isla la oportunidad de perdonarle y darle un asiento de lletable. Lo perdona y le demuestra que, digamos que le permite vivir, le ha demostrado que ya está dispuesto y se lo perdona. Pero aún así, la mujer, que es la verdad, no es que sea inverosímil del todo, pero es muy increíble. Es muy increíble que sobreviva al lanzarse de esa manera contra todos los escombros. Es que, realmente, si alianzas del fondo no cae contra nada, simplemente es lanzar hacia atrás. Pero hombre, hay escombros edificiosos, esa velocidad. No se ve en esa zona que hay en escombros, cuando el chico pasa por ahí no se ve que haya nada. Aún así, es muy inverosímil. Bueno, posible es, oye. Ahora sí, posible, pero inverosímil y no veo que eso le da al final un sentido muy artificialmente, un sentido muy artificial como que ya ha cumplido, el protagonista ya ha cumplido y ya lo tiene todo. No. ¿Vale? No, 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 no ha sacrificado nada desde que haya decidido sacrificar. No. Vamos a ver. Yo creo que este final está hecho porque, uno, el protagonista realmente iba a sacrificarse, ¿vale? Estaba decidido a morir estrellándose, ¿vale? Para redimirse por no haberlo hecho anteriormente, por haber dejado morir a sus compañeros, etc. ¿Qué pasa? Que el mecánico le da una segunda oportunidad, ¿vale? Y es a raíz de ahí que lo que es la trama en sí, al haber sobrevivido y demás, la trama en sí le da una segunda oportunidad de tener una nueva vida y es por eso, es por eso, por el hecho, ¿eh? Eso, totalmente, pero la trama le da su oportunidad, está hecho de forma que es muy artificial. El director, el guionista, le da esa oportunidad. Se ve ahí el dedo del director, el guionista, es demasiado difícil. a ver, si no, por la época ya habían asientos y el tabler, simplemente que no los usaban, ¿vale? No, no lo único el protagonista, lo único la mujer. Sí, claro. Podría vivir su vida por su hija optiva recordando a la mujer, también hay que tener en cuenta una cosa, pasa X tiempo desde que sucede lo del accidente este hasta la escena final, no sé especificar cuánto, pero puede ser que la mujer haya estado en coma perfectamente, ¿vale? No creo que simplemente se haya hecho unos rascuños, pero en fin. Yo creo que eso está hecho así a propósito como para darle al protagonista una segunda oportunidad. Eso está claro, eso está claro, pero queda muy artificial, creo yo. Puede quedar un poquito forzado porque al fin y al cabo dices, la mujer es la única persona que sobrevivió a la super onda expansiva esa, porque luego cuando el personaje sale del escondite no se ve que ya cae a nadie más, o sea, me parece que se ha ido a todos por el culo, ¿no? Yo en esa escena estaba pensando que es que la chica directamente había sido como prácticamente desintegrada, no tenía mucho sentido que fuera desintegrada, ¿no? porque al fin y al cabo era viento, pero puede ser que una de dos o sea forzadamente la única que haya sobrevivido o que hayan sobrevivido más que yo creo que será el caso y que con la película de Shingo lo muestre, ¿no? A ver, porque tampoco se ve que es una zona abierta, no se ve que realmente estén volando escombros por ahí ni nada. No, pero no que se choque contra un escombro, que ella se choque, a ver, ella sale volando, en algún momento se tiene que chocar con algo o caer, evidentemente. A ver, pero ten en cuenta una cosa, es un aire bastante rápido, no es como un huracán que te mantiene en el aire todo el rato y te empieza a chocar contra todo. Seguramente, ¿todos por qué no estaba allí cerca? Cayó en algún sitio, probablemente en el agua, quién sabe, ten en cuenta que había un lago cerca, pero bueno, un lago, un río, no sé qué era el mar, no sé. Probablemente salió despedida, cayó en algún sitio que no se mataría y ya está. Puede ser, hay gente que se ha salvado de cosas más difíciles, pero ha habido tipos que se han caído desde un avión y se han salvado, no es por nada. No es imperosímil totalmente, pero es muy improbable y el problema ya no está que sea improbable, el problema está en que era mejor para el protagonista haber perdido a esa mujer. Pero para la niña no. Y la niña me estaba dando una pena, coño. La niña, bueno ya, pero si nos ponemos a que nos dé pena, una vez más, eso queda difícil porque el guionista le daba pena a la niña y dijo, pues voy a salvarla. No, yo creo que al fin y al cabo el hecho de que menta a la mujer es como para, realmente lo que le dice ella al final, ¿tu guerra ha terminado? O sea, vas a dedicarse ya a partir de ahora a vivir. Eso estaba muy bien, pero eso se lo podría haber dicho cualquiera de los compañeros, por ejemplo, también. Claro, entonces no quedaría igual. No, no, no hubiese quedado el mismo final. La verdad es que está bien. Yo lo dejaría así de la cual como está. Pero bueno, a ver, veamos prácticamente media hora. Sí, así por encima no tenemos nada más que comentar. O sea, ese es el final, el final de los créditos. Ah, es la música. Volta a usar la música del 54. Y esa música, aparte de la música del 54, la música nueva, la más original de esta película es, es muy de los años 50 y muy de película de monstruos clásica. Esa banda sonora la gominosa es muy, muy de película de monstruos clásica y luego usa, por ejemplo, la de 54. La música de Godzilla. La misma que se usó en su momento para Burger Godzilla y se usó también para Shin Godzilla. Fue antes. Esa es la banda sonora de Godzilla. Y luego, durante los créditos, se oye las pisadas, esos de brujitos, os ha quedado muy bien, ¿eh? Sí, 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 puntazo. Y al final, Godzilla está vivo. Sí. Se regenera, la... se hace la segunda, yo creo que totalmente tiene que ser ya décadas después. Que este protagonista ya esté muerto, ya su guerra ha terminado, ya ha vivido su vida y décadas después le aparece a Godzilla porque, tal como está, puede ser perfectamente porque te cae a regenerarse. si hace una segunda, podrían tirar también por un Monster Bear, pero que no creo que sea así porque esta tiene pinta de que va a ser individual solo Godzilla. Y espero que se quede así. A ver, a mí, si no hacen una segunda parte, bien. O sea, no porque no me haya gustado. Porque queda muy bien así, igual que King Kong de 2005, queda muy bien sin una segunda parte y está mejor sin una segunda parte. Si esta se queda así, perfecto. Porque tengo miedo de que haga una segunda parte y le salga peor. Pero bueno, puede ser que si hace una segunda parte el protagonista sea el mismo. Puede ser, puede que sí, puede que no. ¿Quién sabe? ¿No? O puede que salga una pequeña escena, ¿no? Tipo cameo, tipo como que han pasado muchos años después. En fin, quién sabe. Estamos especulando para una película que no sabemos. Yo creo que sí que está confirmada por lo que he visto en varios artículos, pero no sabemos en cuánto tiempo llegará y si llegará al final. En fin, lo vamos a ir dejando por aquí que llevamos más o menos media hora. Valoraciones. Ocho. Ocho. O sea, cuatro estrellas. Sí, 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 sí. Pues yo me voy a aventurar. Fíjate por dónde. Porque a las anteriores de Godzilla y Kong le dimos, por ejemplo, tres estrellas. Esta me ha parecido muy superior en cuanto a la trama. Puede que no tanto encuentre la película porque al fin y al cabo Godzilla vs Kong estaba enfocada más épica, ¿no? Pero lo es. Esta es muy épica. Sobre todo en X escenas. Como, pues, los disparos de Godzilla y demás. Lo mejor de la película. Pero si tengo que ponerle una nota, le daría las cinco estrellas. La pondría prácticamente equiparable a King Kong de 2005 en cuanto a que es un remake prácticamente perfecto y un remake que es prácticamente el más fiel. En ese punto estaría prácticamente al nivel de King Kong de 2005 y también en cuanto a lo que es la profundidad en sí de los personajes, desarrollo de personajes, desarrollo de trama, ambientación y esa tristeza que te entraba igual con la película de King Kong de 2005, ¿no? De la muerte de X personajes, ¿no? Pero bueno, yo le voy a dar, pues, prácticamente un nueve y unas cinco estrellas. ¿Vale? Prácticamente lo mismo que le daría a King Kong de 2005. Aún pondría ligeramente un poquito por encima de King Kong de 2005 por ser un poco más emotiva también es que creo que tiene más presupuesto. Sí, tiene mucho más. Tiene mucho más presupuesto. Esta película tiene un presupuesto muy reducido comparado con un película de Hollywood y los efectos especiales no es que se luzcan pero están muy bien. Están muy bien. Está muy bien. Yo lo he dicho, yo lo he dicho que no hace falta tener un presupuesto de 200 millones para hacer una buena película. Que esto lo he dicho ya un montón de veces. Que una película no es mejor o peor y lo dije porque... Modok. Modok. Exactamente. No es mejor o peor por tener más dinero. Lo dije también con Avatar. Y esta película por ejemplo Avatar en cuanto a desarrollo de personajes desarrollo de trama desarrollo de todo le pega mil vueltas a Avatar por mucho que la gente prefiera matar. No tanto, tanto. Sí, sí. Tienen buenos personajes y bien desarrollados. Sí, obvio. Hombre, que sí. Sobre todo la segunda. Hombre, la segunda parte de la primera. La segunda puede que sí pero es que la primera es muy básica. Demasiado. Demasiado básica y demasiado reciclado todo. Pero bueno. Esa es otra historia. Nos dejamos por aquí, gente. Esperamos que os haya gustado. Like, suscribiros y activar campanita y ya nos vemos el 2024 ya. Sí, ¿verdad? Cerramos los 2020 es como Godzilla. Esto lo merece. Sí, sí, sí. Vaya. Que es casualidad que el año pasado lo cerramos también con dinosaurios. Hicimos la review horas antes de que se acabase el año. ¿Te acuerdas que se nos hizo de mochengal de estampado hablando de Jurassic Park y Jurassic World? Y ahora cerramos casualmente con un dinosaurio pero monstruoso. Vaya por Dios. ¿Coincidencia? No, lo creo. Y se nos viene ahora el año del dragón. ¿Coincidencia también? Tampoco lo creo. Lo creo. En fin. Antes de cerrar quiero comentar un poco la primera película que tendremos oficialmente 2024 no sé si será Godzilla vs. Kong. Esa o Wofu Panda 4. No sé cuál va antes sinceramente. Creo que Wofu Panda, ¿eh? No lo sé. Wofu Panda es el 8 de marzo creo que esa. Pues estará... Bueno, bueno. Hay una película de terror de Blue House que es la de la piscina. Ni idea. Habría que verla. Habría que verla. Tendría que ver el trailer bajo. Creo que es para enero o algo así. Pero bueno. Nos falta la review de Aquaman que tenemos por ver esta película que la veremos ya el año que viene. O sea, sí. Año que viene, semana que viene. Pero realmente es de 2023, ¿no? Pero eso. Última review de este año esta. Y Aquaman... Hostia, que casualidad. La última review del año pasado fue de dinosaurios. Y esta es de dinosaurios. Entre comillas. Y la primera película del año pasado que hemos visto este es de seres marinos y la primera película de... ¿Avatar? No, Avatar. Avatar. Y la primera de este que veremos el que viene es también de seres marinos. Total. Esa. Y más chaval. Aquí inserten el meme de George Lucas diciendo esto es poesía. Esto no es poesía. Sí, sí, sí. Vamos, gente. Lo dejamos por aquí ya que nos estamos aquí fumando. Muy buena película. Ir a verla está muy bien y la verdad es que merece todo lo que ha recaudado y mucho más. Yo tengo todas las pelis de Godzilla y de King Kong. Bueno, de la de momento teniendo para acá porque las antiguas no sé dónde conseguirlas. Yo las tengo en versión digital y estoy muy seguro de que cuando salga en versión digital puede ser el primero y comprarse la. Nos vemos, gente Luje como Dios Ahora como Godzilla Joder